Bueno, y sabemos que hoy día más que nunca es importante mantenernos saludables, por eso es necesario incluir desde el desayuno las vitaminas que necesitamos día a día. Recuerda que Pulp Naranja tiene un alto contenido de vitamina C. Con dos vasos de Pulp Naranja tienes el 100% de vitamina C que necesitas al día. Además, tiene magnesio y zinc, no tiene conservantes y es libre de octócolos. Si aún no has probado Pulp Naranja, hazlo. Vas a disfrutar un delicioso desayuno en casa con toda tu familia. Encuentra Pulp Naranja en su presentación de un litro en tu bodega más cercana, al precio sugerido de 3 soles 50. Y si estás en lima, lo puedes pedir por la web que está apareciendo en pantalla. Pulp Naranja, el sabor del desayuno.